Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno vamos a ser derivadas por regla, por tabla, como le quieras llamar Si vos tenés una función que sea una constante por x a la n La constante siempre va a quedar, es el exponente de la x por la x a la n-1 O sea el exponente le restas 1 La constante siempre queda, no te confundas, la derivada de la constante es 0 Yo lo que digo cuando vos tenés una constante por la función, la constante queda y después deriva la función Bueno si tenés un cociente, u dividido b, la derivada es el primero derivado, el numerador Por el segundo sin derivar, el denominador, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado Dividido el denominador al cuadrado Cuando tenés el logaritmo natural de u, la derivada es muy fácil Porque es el argumento del logaritmo dividir y arriba como numerador su derivada La derivada del argumento Si tenés seno de u, la derivada u es un ángulo, seno de un ángulo Bueno, y ese ángulo es una función, a veces, a veces no Pero bueno, si es una función La derivada es la derivada del ángulo por coseno del mismo ángulo Si tenés coseno de u en negativa, primero va la derivada de u y después seno de u Bueno, a ver, ¿cómo nos va? Mirá, acá tenés, si querés, si querés, si querés, si querés Podemos hacer la derivada de un cociente, si querés A ver El numerador derivado, 1, derivado da 0 por el denominador sin derivar Eso da 0, ni lo voy a poner Voy por acá, ¿ves? El primero derivado, 1, la derivada de 1 es 0 Poner otro sin derivar, toda 0, menos El primero sin derivar, que es 1 No lo voy a poner porque poner un 1 es como ponerle la bocina a un avión No sé por qué se le miría Por el denominador derivado Bueno, el denominador, fíjate que es logaritmo de 2x Yo te había dicho que, ¿cómo lo podíamos derivar? Ponés el argumento y arriba su derivada La derivada de 2x es 2 Y ahí 2 con 2 se cancela Todo dividido el denominador al cuadrado O sea, logaritmo natural de 2x al cuadrado Bueno, ahí nos quedó derivado esta expresión Que podés, por supuesto, 2 con 2 cancelarla Bueno, vamos a derivar esta expresión Tenemos seno de una función Así que primero derivate la función Pero la función, ¿quién es? Un cociente Y derivamos como cociente A ver, acordate que vamos a derivar nada más que el argumento El numerador derivado La derivada de x es 1 La de 3 es 0, es 1 Por el de abajo sin derivar Ves que el 1 no lo pongo, ¿no? Menos el de arriba sin derivar x más 3 Por el de abajo derivado Que da 3x cuadrado Todo esto va dividido El denominador x cubo Pero elevado al cuadrado Bueno, eso Gente linda Estamos por acá Hemos derivado el argumento del seno Y eso hay que multiplicarlo por el coseno de u O sea, de x más 3 sobre x cubo Y ahora Si te animás a maquillarlo Mirá, acá te quedó 1 sobre x sobre logaritmo natural Eso lo podemos escribir Claro, como es 1 sobre x sobre logaritmo natural al cuadrado Lo podemos escribir como 1 sobre x Acá iría la x Logaritmo natural al cuadrado de 2x Así se estila más Poner el cuadrado acá que ponerlo acá Bueno, acá no hay mucho por hacer Si tenés ganas de hacer cuentas ahí Hacelas, viste, qué sé yo X cubo Acá, a ser distributiva Te queda 3x cubo Más 3x cuadrado Acá podés hacer esta cuenta Dividido X a la sexta Por coseno De x más 3 Sobre x cubo No se te ocurra Tocar nada de esto con esto Porque esto es el argumento de un coseno Acá la única Lo único que te dejo para Si querés hacer Un x cubo Menos 3x cubo Te da menos 2x cubo Y ya más que eso No hagas Bueno, a ver Hagamos algo más Dale Ya que estamos maquillando Maquillemos Acá me queda 1 sobre x Logaritmo natural al cuadrado de 2x Más Acá dijimos que quedaba Menos 2x cubo Lo voy a adentrar por acá Menos 2x cubo Bueno, acá puedo sacar Factor común X cuadrado ¿No? X cuadrado es factor común Este era menos 2x cubo Así que queda menos 2x Que por x cuadrado Me da menos 2x cubo Y acá me queda Más 3 Y en el denominador X a la sexta Y acá viene el coseno Que no podés tocar Su argumento Porque no tiene nada que ver Con nada No tiene nada que ver con esto Y acá podés simplificar Ves X cuadrado Se te va con el X a la sexta Te queda X a la 4 Más que esto No lo podés maquillar Hacemos otro Dale Bueno Segunda derivada del video Te recuerdo que el canal Tiene un listado de reproducción Que se llama derivadas TNT Vas a encontrar Cientos de ejemplos Cientos de ejemplos Vamos a encontrar Bueno Acá tenemos Suma, resta, suma, resta Bueno La derivada es distributiva Vos derivás este, este, este Bueno Empecemos a derivar A ver Acá tenés una constante Por lo que es el cubo Te dije que la constante quedaba Simplemente multiplica El exponente por la constante Te queda menos 15 Y al exponente le bajas 1 3 Pasaría a ser 2 Después tenemos La derivada del logaritmo natural De una función Ya vimos como Como era Es Ponés en el denominador El argumento 3x Y arriba su derivada 3 Que dicho sea de paso 3 con 3 se cancela Gente linda Raíz quinta Raíz quinta De x De x Es lo mismo que x A la 1 quinto ¿Por qué digo esto? Porque vamos a aplicar esta fórmula ¿No? Vamos a colocar 1 quinto Que es el exponente Y a x ¿Qué exponente le vas a dar? 1 quinto Restado 1 Bueno 5 por 1 5 1 a menos 5 Menos 4 Menos 4 quinto Te da Si a 1 quinto le restas 1 Bueno Ahí quedó esa derivada Y la derivada del coseno De raíz cuadrada De 7 más 5 Vos ves alguna x acá Yo no veo ninguna x Con lo cual Estos cosenos de un ángulo Y da un número Es una constante La derivada da 0 La derivada de esto da 0 Si es una constante Bueno Si querés hacer algo de maquillaje Mucho Yo prefiero siempre Cuando se hace un ejercicio Este Garantizar que la derivada Está bien hecha ¿No? Porque a veces Nos maquillamos algo Viste Y Acá quedó Menos 15x cuadrado No hay nada para hacer Acá quedó Menos 1 sobre x Y acá quedó Más Fijate que Como el exponente es negativo ¿No? El 5 está en el denominador Te manda Abajo a la raíz cuadrada Fijate que El denominador es 5 O sea que es una raíz quinta De x a la 4 Y terminó la derivada Gente linda Listado de reproducción derivada Cientos de ejemplos Y nos vemos en el próximo video Chau chau